que tienen que ver con dos pedidos de informes, Andrea Leizamón, concejal del peronismo aquí en Río Ceballos, y tienen que ver con pedidos de informes sobre el tema de la planta permanente de la municipalidad, que dicen que hubo noticias y novedades en los últimos días, pero también la situación financiera, deuda con proveedores y estado de los números aquí en Río Ceballos. Y ya estamos en línea para charlar justamente con Andrea Leizamón, quien hizo la presentación hoy. Andrea, ¿cómo andás? Y buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes y para ustedes ahí en el estudio. Bueno, Andrea, contanos un poquito estos pedidos de informes que se presentaron hoy, puntualmente estos dos que vemos que ya tienen ingreso ahí en el Consejo Deliberante. Bueno, dale. Primero te quería aclarar que son ambos pedidos de informes que están solicitados tanto por el bloque de Unión por Córdoba como por el bloque del PRO. Ah, mirá. Por el concejal Sergio Rutil y por mí. Bien, toda la oposición. Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, hay una situación que preocupa tanto acá en lo local como, bueno, en general, por supuesto, nadie está fuera de la situación, de la realidad que nos afecta a todos. Y en el municipio, bueno, suceden también cuestiones que hacen al traspaso de gobierno que será inminente el 10 de diciembre. Y, bueno, como todos saben, en lo personal yo soy parte, además del equipo que forma parte de la lista que ha ganado las elecciones con el futuro intendente, con el intendente electo Eduardo Valdasi, con lo cual, bueno, por supuesto que estamos preocupados por todo lo que sucede y además está aclarar que como concejales de la oposición, bueno, somos responsables también de procurar que esta entrega de gobierno sea en el marco de lo que corresponde, con las cuentas claras, etcétera. Por lo tanto, bueno, estos dos pedidos de informes van en ese sentido. Cuando decís las cuentas claras, empecemos a hablar de lo que tiene que ver con la planta permanente de la municipalidad. Tuvimos noticias de que ingresó o está ingresando gente a la planta permanente de la municipalidad. ¿Es así, Andrea? Bueno, mira, más allá de algunos trascendidos que pueden habernos llegado a todos de manera informal, nosotros lo que estamos haciendo es hacer un pedido de informe que, como vos bien dijiste, ingresó hoy, solicitando puntualmente que se nos otorgue al Consejo Deliberante información acerca de la situación económica y financiera general del municipio, por un lado, y por otro lado, no menos importante, la nómina de funcionarios, de personal de planta permanente, de personal en categoría de contratados, de monotributistas y cualquier otra modalidad que, por ejemplo, los subsidios que conocemos que es otra modalidad o becados que existen en el municipio, para poder estar al tanto de cuál es la situación al respecto de esto, o bueno, a ver si se nos informa formalmente, en definitiva, si existe la pretensión de modificar estas cantidades que figuran hoy formalmente en el municipio. ¿Cómo está siendo la transición? ¿Ustedes en este periodo ya hay contactos entre los funcionarios de uno y otro gobierno para conocer, por ejemplo, el detalle de cuáles son los números de la Municipalidad de Río Ceballos? ¿Eso ya comenzó, Andrea, o todavía no empezó esa etapa? Bueno, a mí me parece que claramente a partir de este periodo de informe comienza una primera solicitud institucional al respecto de esto. Más allá de eso, a ver, dejemos en claro que corresponde tener un periodo de traspaso de gobierno en el cual podamos intercambiar entre la gestión entrante y la gestión saliente información acerca de las áreas. Bueno, esto en general, de acuerdo a mi experiencia en periodos anteriores, no ha habido, digamos, demasiadas controversias al respecto, sobre todo lo que tiene que ver con lo técnico o con las informaciones generales de cada área, con las personas que van a ocupar los nuevos cargos, acercarse a las áreas que están ocupadas hoy por la gente de la gestión actual, pedir información, interiorizarse acerca de cuáles son las políticas que están vigentes, etcétera. Nosotros tenemos planificado hacerlo a partir de esta semana, con lo cual nuestra primera acción es este periodo de informe. Te reitero, solicitando información sobre la situación económica y financiera y sobre la nómina de funcionarios y de toda categoría de empleados. Luego, pretendemos también acercarnos a la área junto con el actual Tribuno de Cuentas de Eduardo Balaz y futuro intendente, para hacer un relevamiento justamente de lo que mencionamos antes, más específico por sector, ¿no? Andrea, ¿qué puede pasar entonces ahora en el Consejo Deliberante? Este pedido que haces vos con el concejal del PRO, decimos toda la oposición, se tiene que tratar el miércoles, ¿cómo deberían ser los pasos a seguir? ¿Y qué expectativa tenés con respecto a este pedido? Bueno, en principio nosotros habremos procedido de esta manera desde el comienzo de la gestión, me parece que no es menor mencionar que en general no hemos tenido nunca respuestas favorables al respecto de todo lo que tenga que ver con el control de la actual gestión. Esta gestión se ha caracterizado por ocuparse de impedir justamente el control ciudadano, sobre todo a través de proyectos como el de presupuesto, ¿no? En donde ellos se habilitan a contratar por hacer contrataciones directas, por ejemplo, por montos altísimos, que tiene que ver con el otro pedido de informe que presentamos hoy también, puntualmente sobre un proveedor, en el cual también solicitamos que se nos informe cuáles han sido los procedimientos para contratar a este proveedor, un listado de trabajos realizados y una certificación de las tareas ejecutadas, ya que el monto para este señor, cuyo nombre, apellido es Gandía, se eleva a casi un millón cuatrocientos mil pesos. ¿Un millón cuatrocientos mil pesos en una contratación a un proveedor? A un solo proveedor, en lo que nosotros observamos un par de cuestiones mínimamente a consultar, si se quiere. Por un lado, cuáles son los motivos por los cuales se le paga semejante suma a un solo proveedor por servicios que no parecen valer lo que se han pagado. Esto está habilitado, por ejemplo, por el proyecto de presupuesto, como decimos antes, en donde se han habilitado un monto de contratación directa altísima. Nosotros queremos saber cuáles son los motivos de las contrataciones, las certificaciones de los trabajos realizados, el listado exacto de las tareas, en fin. Y por otro lado, lo que cabe acá mencionar es que no se entiende cuáles son los criterios por los cuales se prioriza este millón cuatrocientos mil pesos ya ha sido abonado en su totalidad, cuando en la situación en la que estamos sabemos que ni siquiera se ha, digamos, se ha priorizado este pago ante otros pagos que la verdad es que resulta insólito que no se hayan pagado, como, por ejemplo, servicios de salud, ¿no es cierto?, monotributistas de salud que se han pagado en el último momento el mes pasado, incluso otros proveedores que, bueno, la verdad es que están todavía también esperando que se les paguen sus servicios. No se ha pagado, por ejemplo, tampoco las autoridades de mesa del acto eleccionario que tuvimos municipal. Esto es una obligación. Para la autoridad de mesa del acto eleccionario es una obligación que asumió este intendente y esta gestión al definir y al concretar las elecciones de nuestro municipio. Por lo tanto, la verdad es que queremos saber cuál es el motivo, cuáles son los criterios por los cuales se prioriza pagar un millón cuatrocientos mil pesos a un solo proveedor y en qué condiciones, porque realmente, bueno, estamos esperando que se nos dé la información que solicitamos y se prioricen esos pagos antes de esos otros que mencionaban anteriormente, ¿no? Bueno, Andrea, esperemos ahora a ver qué pasa en el Consejo Deliberante con la presentación de los informes y ahí te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo fue entonces ahí en la sesión. Los dos temas son temas que hacen justamente a lo que está pasando, a lo que se está hablando mucho sobre la situación económica del municipio y queremos saberlo también nosotros y si es posible que los que escuchan y siguen en esta red también estén enterados de lo que está pasando. Por supuesto, déjame un minutito aclararte porque me habías preguntado antes y no te respondí. El procedimiento sería que han ingresado los pedidos de informe, esto se trata el miércoles próximo y se vota en el Consejo Deliberante a favor de pedirse como cuerpo entero, digamos, del Consejo en su totalidad el informe al Departamento Ejecutivo o en contra. Veremos cómo sale la votación al interior del Consejo Deliberante y de esto dependerá que el Intendente y el Departamento Ejecutivo se vean en condiciones de dar respuestas. Cabe aclarar además que en relación a esta contratación por casi un millón cuatrocientos mil pesos, el Tribunal de Cuentas ha hecho todas las solicitudes informales que ha podido el Ejecutivo y nunca jamás se les ha respondido al respecto. Por lo tanto, nosotros simplemente estamos llevando adelante los procedimientos que creemos correctos para ser informados al respecto de estas dos cuestiones como para empezar y por supuesto de acá a diciembre tratar de ir aclarando algunas otras que también generan dudas para poder prever en este marco de realmente en este contexto económico y político de tanta incertidumbre poder prever el ingreso al mando y a la gestión del 10 de diciembre con la mayor previsibilidad posible. Vamos a seguir aquí en Buena Vista Radio las dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué algunos cobran tan rápido, otros parece que no tienen la misma suerte y sobre todo en qué y por qué se le pagó ese monto, además de lo que pasa con la planta permanente? Te comprometemos para la próxima. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Dale. Andrea...